hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo mi canal mi nombre es demian argento y hoy va hoy no en realidad ayer o hace unos días santa flow estrenó un nuevo tema junto a noriko y adonator sí y info info blogger no sé el eje el jejas se llama el tema no sé de qué va pero hace mucho que no reaccionado santa flow y la verdad que lo extraño santa flow es un artista que no solamente que me gusta la música que hace si no me hace reír muchísimo 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 algunas me hace pensar algunas veces pensar a veces me hace por ahí lo criticó un toque porque no sé por qué no comparto el pensamiento a veces estoy totalmente de acuerdo y dos y tener razón papu así que es una persona que siempre me despierta de alguna cuestión y es por eso que en mi canal lo quiero lo banco fuerte a santa y ahora mismo lo vamos a vídeo reaccionar así que amigas amigos vamos con una nueva vídeo reacción musical jodeme que le va a atacar al pobrecito de como se llama hoy se fue el nombre deporta de gente sin cultura y sin propósito en la vida que abandona sus neuronas en caída dando su atención a lo más bajo en la televisión es a la pantalla lo que al cuerpo sería sida uuuh el de tosia y es la hiena más fuerte como el tirano de corea del norte marginado que no hubiera imaginado tal suerte rodeado de bufones animando su corte si alguien nos a contrariar no le despelleja este es un programa de rojos y son lentejas de mago lo asociata como buen dictador de mansión en la florida o tal vez la moraleja cuentan que está desubicado que vaga por las noches drogado y que se duerme en los reservados alguna vez lo han captado colgado y con el pantalón manchado lleno de la vida de la ciudad 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 de gotitas del propio meado no una piedra en el camino gente que no le teme las cosas del destino que es un garrón o te manchas el pantalón con tu propio meado es un garrón no no te burles de eso boludo fuera de su hábitat saben que es un cretino sin poder y que su carrera huele a caja de pino me encanta de metal a la guitarra eléctrica y que recibes lo que das si tratas mal a todo el mundo di que puedes esperar vivir de la miseria ajena no caliste para más el despiadado no puede ser a piedra el tirano de un gran circo popular el rey de la grosería y lo vulgar vas de juez de lo que hacen los demás por tu intransiciente verbo se te escapa la maldad me encanta el orico popularidad el está muy dispuesto a hacer sangre es el presentador de los juegos del hambre es dueño del circo es un payaso cutre el eterno niño que grita y discute en ropa de colores sortetas sin nadie que lo aguante y tiene más de 50 encuentros casuales con chavales por chueca sus mil operaciones no arreglan su personalidad narcisista y todo lo que hay detrás solo es un egoísta aunque se oculte en su disfraz de buenismo progre y es mentira porque victimista y obro es lo que es en realidad en su espectáculo circense maligno siempre silencia todo el que piensa distinto pero el problema de creerse tan listo es que si no lo eres aunque te quereyes perderás tú acérrate fuerte a tu banderita con mil colorines vete a una mezquita no te gusta nada la gente patriota más tienes amigos afines a ETA puedes pintar tu realidad de unicornios la verdad es que tratas mal al personal si tiene coño tan misógino eres que sin querer se te escapa y es muy cómico verte decaer en esta etapa dicen que no te puede aguantar ni tu propia madre parece que te queda muy poco por aquí ya no hay quien te salve lo llaman karma pero es lógica recibes lo que das si tratas mal a todo el mundo di que puedes esperar vivir de la miseria ajena nunca diste para más el despiadado no puede ser al piedad ay muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno fue ya estaría ya estaría ay me gusta mucho la onda que tiene siempre la música de Santa Flow tiene muy buena onda me recuerda algunos acordes me recuerdan mucho a escape yo escuchaba mucho escape de pibe y la verdad que me hace reconectarme con esa sensación tipo no sé cómo explicarlo no sé cómo explicarlo tendría que reaccionar un día escape para que lo entiendan este no y Noriko me fascina también me gusta mucho Noriko a los otros chicos no los conocía a Donator y a Infologer no sé a qué mierda le habrán pegado a quién le habrán dado con un caña a ver si en los comentarios dice a quién mierda le dieron me me de los pantalones como un ah chico los me de los pantalones por favor che eso eso es jugar golpe bajo golpe bajo realmente quién no se ha meado los pantalones alguna vez es más hubo una época donde no sé por qué siempre 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 yo iba sacudía 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 no quedaba una gota la guardaba y tra salía un chorro y dice qué mierda qué mierda y al final bueno nada terminé consultando al médico viste qué mierda pasa no era un tema de inflamación de próstata o sea que algo que ni yo podía controlar se está mostrando igual cuando tenía 20 años ponen o sea hoy en día no me pasa me pasa cuando tenía 20 y yo digo la puta madre y me montaba el pantalones como loco boludo me ponía horrible horrible así que no jodas con el santa no jodas me imagino fue real fue a ver no real fue el beef un temazo por qué narico ha tenido poca participación me encanta claro opino lo mismo por qué narico tuvo poca participación me encanta narico temazo la versión full a esta no es la versión full o sea hay una versión full un tema de 10 como todos los proyectos que hace sí claro son geniales los temas de saludos de la paz bolivia dicen acá pero alguien sabe a quién le está apuntando con su micrófono a santa flow adíceme bueno nada amigas amigos estoy muy feliz estoy contento de volver a reaccionar a santa flow hacía mucho que no lo hacía es un artista que banco posta porque me gusta lo que hace como mete los instrumentos que mete la edición que mete el estudio que mete a cada uno de sus temas me apasiona me apasiona santa flow me gustaría algún día poder conocerlo ir a su estudio charlar un rato con él porque se me hace que tenemos un montón de cosas para hablar si bien él es un poco más grande que yo creo que estamos muy cercanos en lo que es la onda y hay seis días morré buenos amigos boludo no nada no va por ahí sí que sé yo no sé pero estaría bueno estaría chulo conocerlo no sé si a él le caen bien los argentinos porque ah re que nada bueno nada si querés algún día santa y te copás yo me copo y te hago un asado y vos le metés sonido al asado así que si nos podemos echarle un rato tomamos unos fernay y nos acabamos de risa un rato en fin amigas amigos si les gustó a ustedes el vídeo de reacción suscríbanse a mi canal denme su apoyo con un like déjenme su comentario si quieren que reaccione a algún tema puntual de santa flow o algún otro artista bienvenido sea el comentario o pueden ver la infinidad de vídeos que tengo subidos en mi casa de youtube que hay de todo o sea no solamente hay reacciones musicales sino que también hay blogs hay tutoriales hay en fin lo que sea hay de todo porque me encanta hacer vídeos en lo que más amo en el mundo y ahora sí amigas amigos nos vemos en el próximo vídeo chau 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 Gracias por ver el video.